Un poco más... ¡Ya está! No, no es mi problema. Dame esa esponja. ¡Queremos jugo! Pues entonces sírvanselo. Me dijiste que no debía. Ay, es verdad. Desde hoy tienes suficiente edad para servirte tu jugo. ¡Puf! ¡Gradios! 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 ¡Mamá, los derramé! Entonces, ¡limpíalo! ¡Jabón de manzana! A las chicas les gustan las manzanas, ¿verdad? ¡Demonios! También mojó mi pantalón. ¡Hola! ¿Está Marcos? ¿Tú? ¡Marcos, está! ¿Qué? ¡Marcos! 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 ¡Juli! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Oh, por Dios! ¿Estás bien? Solo quería ser amables, me dijeron que no viniera a tu casa, pero creí que eran tonterías Yuli, lo siento, las cosas no siempre son así, dame un minuto y estaré listo No quiero ir a ninguna parte, déjame en paz ¿Cómo dejaste que me vienen canzoncillos?